Hola, ¿qué tal? Buenos días desde los viñedos ecológicos que en las familias Robles tienen Santaella. Aquí tenéis los viñedos de la variedad de uva Pedro Jiménez. Y bueno, aquí estamos hoy con un día fresquito, tenemos previstas máximas de 38 grados y estamos procediendo, pues bueno, lo que corresponde en estos días, que es la corta de nuestra variedad de uva Pedro Jiménez para desarrollar el espumoso Robles Brunature. Vamos a ver la uva y os enseño un poquito cómo está. Aquí tenéis una vista de lo que van a ser las uvas que vamos a incorporar hoy al lagar de emolturación. Aquí tenéis la variedad de uva Pedro Jiménez, como veis una piel muy finita, una valla donde el contenido de azúcar en este caso no es lo que vamos buscando, ya que estas uvas aún no están listas para desarrollar los finos. Son uvas que cogemos con un grado de madurez que nos permita después en la segunda fermentación llegar al grado alcohólico que estamos buscando. Y bueno, aquí podéis ver un poco cuál es la cosecha. Una cosecha este año complicada por la climatología, por la inclemencia del tiempo, por las temperaturas. Pero bueno, en nuestro caso podemos decir que tampoco ha resultado tan mal visto lo que hay por algunas zonas y donde en algunos viñedos la verdad que ha sido bastante problemático. Bueno, pues aquí tenéis el resultado del trabajo de un día, son las 10 y media de la mañana. Como podéis ver, pues bueno, la uva está sanísima. Es una uva que, como decía, la graduación de Baumé nos permitirá alcanzar el grado alcohólico que queremos en esa segunda fermentación. Bueno, la recolección la hacemos a mano. Queremos que la uva realmente sea el reflejo del producto final que vamos a tener, nuestro famoso Lunature. Y bueno, ya mismo estaremos en el lagar con ella y la estaremos monturando para que en muy poquito tiempo este caldo, este zumo de esta variedad de uva se convierta en lo que será el vino base de nuestro espumoso de 18, 24, 36 y 72 meses. Bueno, pues nada más. Aquí os dejo con una vista de los viñedos ecológicos aquí en Santaella. Y bueno, esta magnífica propuesta de viticultura ecológica sostenible que nos permite por lo menos trabajar con un concepto de calidad y sostenibilidad.